Función de proporcionalidad. La más simple que hay. La función de proporcionalidad tiene esta forma. Igual a MX. M por X. Si yo voy al cine, vamos a suponer que las entradas estuvieran a 5 euros. Si compro 0 entrada, pago 0 euros. Si compro 1 entrada, pago 5. Si compro 2 entradas, pago 10. 3, 15, 4, 20. Entonces, ¿cuál es la relación de proporcionalidad? Porque al fin y al cabo, una proporcionalidad directa entre estos dos números. Pues que este, es este número, que es X por 5. Entonces, la expresión de esta función es igual a 5X. Esta es la expresión algebraica de esta función. Entonces, las funciones te las pueden dar en forma de tabla. Podría tener allí entradas del cine. 0, 0, 1, 5, 2, 10. Forma de expresión algebraica, que es lo que te dan. Te dicen, el precio de una entrada es 5 euros. Y tú ya te haces los cálculos. Y... Forma gráfica. Forma gráfica es coger... Y representar esos números en una gráfica. Los ejes de coordenadas. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 20. Y así. Entonces voy dibujando. El 0, 0 es este. El 1, 5. El 2, 10. El 3, 15. Y el 4, 20. Esa es la representación gráfica de una tabla. ¿Vale? Entonces, la función de proporcionalidad, lo más importante, es la M. A la M, se la llama pendiente. Yo estaría pendiente de esto, porque esto os va a caer hasta que terminéis vuestra etapa escolar. Por lo menos hasta cuarto de eso. Que lo vais a tener que hacer todo, porque la educación secundaria es obligatoria. Me va a encantar. Esto os voy a tener que tragar dos añitos. Ahí venga. O tres, según. Mira, ve. A ver cuál dicen qué es. Yo no. Septentrion. Bueno. M es la pendiente. ¿Vale? ¿Cómo se saca la pendiente? Pues muy fácil. Si yo digo que esto es 2X menos 3X. Porque lo dicen ellos. Pues si yo miro al sub, miro al horizonte, está par sub. Pero eso será del texto algo. Bueno. ¿Cuál es la pendiente de esta recta? Para mí son rectas. Ya no son funciones. Todas son rectas. ¿Cuál es la pendiente de esta recta? ¿Cuál es la pendiente de esta recta? ¿Cuál es la pendiente? ¿Cuál es la pendiente? Hola. ¿Cuál es la pendiente de esta recta? ¿Cuál es la pendiente? ¿Cómo? Ese es tu gesto favorito, ¿no? Se dice que M es la pendiente. ¿No puedes reconocer cuál es la pendiente de esta recta? Está escrito ahí, ¿eh? Está escrito. M es la pendiente. ¿Cuál es la pendiente de esta recta? Ah, vale. Menos más. ¿Y de esta? ¿Cuál es la pendiente de esta recta? No, menos 3. ¿Y de esta? 4. ¿Y de esta? Menos 3. No es tan difícil. Solo hay que concentrarse un poco. Pero parece que, bueno, que no tenemos muchas ganas. La pendiente... Si es positiva... La recta es creciente. Y si es negativa... La recta es decreciente. Voy a dibujar una decreciente. Por ejemplo... Igual a menos 2X. Para dibujar una recta... Basta con dos números. Yo voy a hacer alguno más. Pero con dos vale. Menos 2 por 0. Ya os dije ayer lo que podéis hacer. Esto es demasiado fácil. 0. Menos 2 por 1, menos 2. Menos 2 por 2, menos 4. Menos 2 por 3, menos 6. Y hago la tabla. 0, 0. 1, menos 2. 2, menos 4. 3, menos 6. Esa es la recta. Es decreciente. Vamos abajo. ¿Vale? Venga, otra. Borro. No tengo todo el día. La, 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 la. Tiriti, titi, titi, titi. Les digo que esto no es una cuestión de copiar ni nada. Yo en clase estaba... E intentaba seguir al profesor. ¿Vale? Y seguir al profesor es... No solo seguirlo, sino intentar ir más rápido que él. Y a veces lo conseguí. Bueno, a veces lo conseguía, no. La mayoría de las veces lo conseguía. Hasta que llega un momento en que yo intentaba ir por delante de él. Me gustaba. O sea, yo me lo pasaba bien en clase. ¿Por qué? Porque... Yo soy inteligente. Entonces puedo hacerlo. Me da mucha pena que no creáis que soy inteligente. Es una pena tremenda. Porque es una cuestión de querer. Bueno, hay gente que se esconde. Y gente que... Que se despliega como una flor. Cada uno decide quién es. Qué tipo de persona es. ¿Es un cobarde o es valiente? Eso ya es a cada uno que haga lo que quiera. Yo, por lo menos en clase, era valiente. Y si no me enteraba, levantaba la mano. Yo era el que siempre levantaba la mano. Porque no me enteraba de algunas cosas. Lo cual no está nada mal. Bueno, yo me he dicho que le ponga los cartos originales. Y pruebe a hacer fotocopias. Y qué más me ha dicho. Y José, el mellito. Estaban hablando en ala para ver quién subía esta noche. Estaban hablando todos en ala. A ver... Los reyes. ¿Vale? Bueno. Pendiente de una recta. Si yo dibujo una recta, yo del dibujo puedo sacar la pendiente. Y os digo, esto es una cuestión de cómo sintáis. De cómo queráis. De un reto. ¿Yo puedo o no puedo? ¿Soy listo o no? Cada uno decide. Cada momento de su vida, quién es. No, no. Es que esto es muy difícil. No me lo explican bien. No. Yo mismo decido si me voy a enterar. ¿Cuál es la pendiente de esa recta? Para sacar la pendiente, yo cojo un punto cualquiera. Por ejemplo, este. Y este. Y hago así. Un triangulito. Y digo, ¿cuánto mide de aquí a aquí? Dos. ¿Cuánto mide de aquí a aquí? Uno. Entonces la pendiente es. Dos partido uno. Dos. Entonces esta recta sería del tirón dos X. ¿Por qué? Porque solo tengo que poner M por la X. Y la M la acabo de sacar. Este. Uhhh. Aquí ya es cuando me voy a volver loco. A todo el mundo. Vamos a ver. Voy a poner un punto aquí. Y el otro. No, es que yo no sé. No, es que yo no sé hacer esto. A ver, me voy a mostrar una aplicación. No, es que voy a mostrar una foto. Uhhh. Que rápido. Mira, que fácil. Uhhh. Que bonito. Uhhh. Esto así. Esto es fácil. Estudia no. Es que esto yo no sé. Uhhh. Que fácil. Mira que vamos a mostrar una aplicación. Vamos a ponerlo aquí. Uhhh. Que fácil. Vamos a configurar algo. Y no sé qué. Dame una contraseña. Uhhh. Uhhh. Que inteligente soy. Esto es muy difícil. No se puede ser inteligente por unas cosas. Y no inteligente para otras. El cerebro es el mismo. Si el cerebro funciona para esto. Funciona para esto. ¿Vale? Y si no funciona para esto. Es porque no nos da la gana. Venga. ¿Cuál es la pendiente de esto? Por lo que os he dicho. Me cago el triangulito. 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 Y mido. ¿Cuánto mide esto? Uno, dos y tres. Tres. ¿Cuánto mide esto? Uno, dos, tres y cuatro. Cuatro. La pendiente es. Este número entre este número. ¿Vale? Entonces la ecuación sería. Tres. Cuarto de X. O si queréis ponerla aquí arriba. También mola. Tu, tu, tu. ¿Qué haces? ¿Tú viene aquí a reírte o qué? ¿Tú viene aquí a reírte? No, en serio. Vente aquí, hombre. Vente aquí. Te va a quedar otra horita de regalo hoy, hombre. Venga. Sienta ahí y te pone a estudiar. Ya me voy a reír yo. Que viene aquí a pasarlo bien. Ya, el otro, mira. Yo estaba estudiando el otro día así. Estoy estudiando. Estoy estudiando. No, es que estoy pensando. Otra. A mí me gustan. A mí me gustan. Estas también. Aunque hay gente que no le gusta. Esta. ¿Cuál es la pendiente de esta? Pues hago el triangulito. Este triangulito. Y ahora mido. ¿Cuánto mide esto? Tres. ¿Cuánto mide esto? Uno. ¿Cuál es la pendiente? Tres partido uno. Es tres partido uno. ¿Eh? La pendiente es tres, ¿no? Es tres, ¿no? Es tres, ¿no? No. Es menos tres. Cuando es decreciente, cuando va para abajo, este número se cuenta para abajo. Cero. Si fuera para arriba, cero, un, dos, tres. Aquí va para abajo. Menos uno, menos dos, menos tres. Así que este número es menos tres. Otra. Otra. ¿Cómo me lo paso yo? Aj, men. Bueno. Esta, por ejemplo. 9 pesos rectos triangulitos esto es 3 y esto es 4 pues entonces la pendiente es menos 3 partido 4 y la aguación de la recta es menos 3x partido 4